Música Un silencio. Un silencio. Se siente un silencio. Y no comenzamos a sustituir. Bueno, yo me había convencido a sustituir porque estaba en el cuarto de mi tío. Y... ¡Viva! 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 ¿Qué pasa? ¡Viva! Ya, ya. Luego de ese silencio. Luego de ese silencio. Y yo me paro para ver qué... ¡Oh, lo están matando! Qué cosa es lo que está sucediendo. Luego del silencio me paro para ver qué está sucediendo. ¡Viva! ¡Viva! Lo pienso que no se va a escuchar nada de lo que ha dicho. ¡Sí, se va a escuchar! Ya, entonces... Y entonces mi abuela... Mi prima le dice que yo la estaba postulando porque yo estaba durmiendo. Entonces mi prima, llorando, dice... ¡No, mamá, Juanito, está que me fastidio! Y realmente se va al baño. Y mi prima le dice... ¿Por qué llora? Es tranquila. Y comienza a decir así a Hugo fuerte. ¡Déjale fastidiar a Laura! Hicimos un prima. ¡Déjale fastidiar a Laura! Y como se llama... Y su celular de ella que estaba sin batería, la mano se prende con media batería llena. El día siguiente... Cuando le preguntamos a... ¿Cómo la cosa le habíamos salido? Le dieron a responde... Le mueren nosotros. Diciendo que... Había visto un niño... Que supuestamente decía que era Juanito. O sea, yo. Y que estaba con horror y que la estaba fastidiando. Y ella se había llenado de temor y todo eso. Y toda esa noche fue algo raro para nosotros. Porque nunca habíamos vivido esa... Esa experiencia para la humanidad. Sexual. Sexual. Esa es la verdad. Y nos escuchamos mucho. Así que recomiendo que... Una vez que tengan una experiencia... De la humanidad. Que vivan en vida con sus amigos. Que a la de... O sea... O sea... O a la de... O a la de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso se le ha querido echar a Laura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso sí es verdad, Sonia. ¡Pero eso! ¿Qué? ¿Nada más? Esa es lo que da miedo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!